Mi prisión, mi libertad, mi oscuridad y mi lucero Mezcla de brisa y tempestad, así te quiero Mi pasión, mi corazón, lluvia de mayo, sol de invierno ¿Qué me estás dando? ¿Qué tendrías? Tal vez en canto, venido, amante del amor Quisiera ser la enredadera Que soy por tu piel de seda Ver de tu pasión Amarte entera Amante del amor Mi placer Mi dolor Mi sensatez Y mi locura Lo ha sido todo para mí Amor violento Amante del amor Quisiera ser la enredadera Y sube por tu piel de seda Y sube por tu piel de seda Ver de tu pasión Amarte entera Amante del amor A fuego lento Yo te quisiera Amante del amor Amante del amor Amante del amor Quiero traerte los semenes Y beso a beso a beso hasta vencerte Amante de tu pasión Amante del amor Amante de tu piel de seda Amante del amor Amante del amor Amante del amor Gracias.